Hola a todos, bienvenidos a este nuevo lombrico consejo de nuestras motos Piazio MP3 500. Os traigo a coalición el tema de las bujías. Sabéis que hay mucha gente que está montando bujías Iridium en nuestras máquinas y otros pues siguen con las bujías convencionales. Voy a tratar de una forma breve, sencilla y que sea de fácil comprensión las ventajas y las desventajas que tienen utilizar unas y otras. Bueno, en principio decir que esta, la que vemos aquí, es el tipo estándar y que es el que viene de fábrica con nuestras Piazio. Este es el modelo. Esta bujía vale unos 10 euros aproximadamente. Ya sabéis que nuestras Piazio MP3 500 llevan dos. El precio son unos 10 euros y suelen durar entre 12.000 y 15.000 kilómetros. Yo siempre recomiendo cambiarla a los 10.000 aprovechando cambios de aceite y todo esto. Bueno, luego están este tipo de bujías que son las Iridium y X que suelen durar entre 20 y 25.000 kilómetros. Y su precio, ya estamos hablando de 18 entre 18 y 20 euros cada unidad. Es decir, la inversión sería de casi de 40 euros en el cambio de bujías. Luego tenemos esta tercera, que es la Laser Premium, que su precio ya oscila entre los 30 y 35 euros. Y su duración puede llegar incluso entre 50.000 y 60.000 kilómetros tranquilamente. Por último, están estas bujías, que son Racing Competition, como pone ahí. Bueno, que su precio ya es disparatado. Casi estaríamos hablando de 115, 130 euros cada bujía. Es decir, tenemos un desembolso de 250 euros en cada cambio. Pero lo más importante, yo siempre recomiendo utilizar la Standard o la Iridium y X, porque más o menos el precio es razonable y las ventajas. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene utilizar bujías Iridium? Bueno, ¿qué es lo que hacen realmente este tipo de bujías? Lo que hace es que se adelanta la chispa, por decirlo de alguna manera, y se produce un ahorro de combustible. Es decir, si este tardara en chispa, yo no sé, 0,0 milésima de segundos, pues esta tarda menos. Pero eso es suficiente para que ahorremos combustible. Y la duración es mayor. Inconvenientes el precio. Estamos aquí hablando de que esta podía ser 10 euros, depende del lugar donde lo encontremos en Internet. Y aquí estamos hablando ya de 20 euros, sería el doble exactamente. ¿Merece la pena? Pues sinceramente creo que sí. Pero bueno, esto es una cuestión que tenéis que valorar cada uno de vosotros, es una cuestión económica o de mimo a nuestras pias JVP3. Lo que descarto, sin lugar a dudas, es esta, de Racing Competition, y los que quieran lanzarse a por la Premium. Y ya os he dicho que tiene un precio de unos 30 euros, aproximadamente 30 o 35 euros. Y que tiene una duración de casi 60.000 kilómetros o incluso algo más. Bueno, pues la pelota está en vuestro tejado. Esta es la información que os puedo facilitar y ahora la decisión es toda vuestra. Venga, un saludo cordial y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.